Girlie, es bebé, cantándole a la fanática fiel, fanática fiel, fanática que no pude conocer, fanática que no pude conocer, te he dedicado solo para ti, solo para ti. Yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar, de esa mirada cuando yo empecé a cantar, por encima se te nota que me quieres llevar, Yal, que no diría que de ti me iba a enamorar, busco la manera para poderlo explicar, esa mirada y tu forma de caminar, cuenta que mi pregunta la pueda contestar, yo que pensaba que era fanática nada más, a donde quiera que yo voy, ya ahí tú estás, y que domine mi mente no puedo evitar, y los deseos de besarte crecen más. Yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar, de esa mirada cuando yo empecé a cantar, por encima se te nota que me quieres llevar, Yal, Yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar, de esa mirada cuando yo empecé a cantar, por encima se te nota que me quieres llevar, Yal. Tú me miras, yo te miro y se refleja lo que sienten, dos personas juzgadas por ser diferentes, y tus amigas te aconsejan que tú no me mires, ella te dice que es un sueño lo que tú vives, la fantasía de soñar con un cantante, ella no sabe lo que es enamorarse, girlie, Yal, esta canción es dedicada, Yal, no sé qué pueda pasar después, a tu presencia me acostumbre, ahora yo soy quien tiene miedo a perderte, perderte. Yal, no sé qué pueda pasar después, a tu presencia me acostumbre, ahora yo soy quien tiene miedo a perderte, perderte. Girlie, te busco cada vez que cae la noche y no te encuentro, quiero demostrarte lo que yo llevo por dentro, la noche se termina y tu rostro ya no veo, ya no veo. Girlie, te busco cada vez que cae la noche y no te encuentro, quiero demostrarte lo que yo llevo por dentro, la noche se termina y tu rostro ya no veo. Yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar Esa mira está cuando yo empiezo a cantar Por encima se te nota que me quieres llevar Yal, yal, quiero que sepas que yo no me puedo olvidar Esa mira está cuando yo empiezo a cantar Por encima se te nota que me quieres llevar Yal Girlie, espero verte pronto Baby, welcome to the other side